Ok amigos, necesito que me ayuden en esa situación Que bueno, cual es la situación Quiero entrar a Badlion y me banearon por usar hacks Admito, si usé hacks Pero fue porque pinche Everplace pues No se, ese wey me convenció a usar hack Y se me ocurrió entrar a Badlion Ya voy un chorro de tiempo baneado Ok, ya hice mi apelación Por ejemplo, si tu vas a un juego Por ejemplo, Arena PvP Me dice que estoy baneado Y que apele en este link Ya apele, voy a volver a pelear Ahorita después que acabe de grabar este video Pero ya no puedo entrar a ningún minijuego De Badlion, ya estoy baneado Automáticamente de todo De Skywars, del nuevo Skywars que me tiraron O sea, de todo ya estoy Completamente baneado, entonces quiero que me ayuden Todos ustedes, porque en verdad quiero Que me ayuden a Que no se como, o no se la gente que entre aquí Y que ya sepa de ese servidor De Badlion, eh, como puedo Acerca para que me desvaneen Ok, ya hice una apelación Ya dije, eh, pues una mentirilla De que pues yo no había sido Que habían sido mis primos Porque me había ido de viaje, etc Pero viendo bien, no, creo que no me creyeron Creo que mi apelación sigue Aquí les voy a dejar una imagen De todas maneras Eh, creo que mi apelación sigue en pendiente Pero, este, no se Voy a volver a apelar otra vez Voy a mandarles el mismo mensaje Eh, y si no Pues me tendría que comprar otra cuenta De premium de Minecraft Pero, oh, por si alguien sabe Como si, no se si todos los suscriptores Pueden hacer una apelación Etcétera Este Para que me desvaneen a mi Pues sería grandioso, ¿no? Sería muy, muy padre La verdad Mi nick de Minecraft Pues aquí les voy a poner Mira, ni tampoco puedo escribir ¿Saben? O sea Pero es Ay, Chris Gaming Ya saben, acá dice Username Ay, Chris Gaming Ranko, no tengo ni puta madre, güey Pues porque Este, pues estoy baneado, ¿no? Estoy baneado y no he podido Eh, pvpear y todo el show, ¿no? Y ya quiero empezar a pvpear Porque como saben Pues me compré el mouse Eh Razer Diamond Back Chroma Entonces, este Pues quiero empezar, ¿no? A esto del pvpe En Bad Lion Quiero subir de rangos De niveles, etc Y pues mi aim Mi aim no está tan Tan fea, ¿no? Entonces Por ejemplo Si le pego a ese tipo O sea, sí sé como que Sostener mi pinche aim Incluso así Sé como sostenerla Más o menos Pero bueno Yo quiero que me desvaneen De Bad Lion No sé si ustedes me puedan ayudar Alguien que sepa de este servidor Mucho de Bad Lion O que apelen O no sé Que pongan mi nick Que no sean culeros Que no sé Que quiero grabar Incluso también puedo pedir El rango youtuber aquí Que no se llama Este youtuber Se llama rango donador Que bueno Pues se lo dan a nosotros Los youtubers Que bueno pues De que grabamos, etc Y pues Quiero tener también Ese rango Y pues te dan más cosas, ¿no? Que un rango normal Y corriente como el usuario, ¿no? Entonces, este Creo que me ayudan gente De todos ustedes A que me puedan De manera de Hype De Perdón De Hype Espero que me ayuden Y de todas maneras Voy a hacer una nueva apelación Pero Pues en fin Quiero que me ayuden Y nos vemos hasta Un próximo video gente Gracias por todo Y Espero que me ayuden Y nos vamos Hasta el próximo video Bye bye Ok amigos Acá está la situación Ok Yo ya puse Lo que sería mi apelación Etcétera Desde el 7 de febrero De 2017 A las 9.13 Y pues me respondieron Al mismo momento Y me dicen Gracias por Tu honesta apelación Y acá dice Un ban Time En marzo 23 de 2017 Eso se refiere a que me van a desbanear En marzo 23 En el 2017 O que pedo No entiendo ¿No? Porque si nosotros lo traducimos Dice Gracias por ser honesto En su apelación Dice Tiempo de un ban De marzo De 2017 23 de marzo Pues Y este La verdad No entiendo Este Si me van a desbanear A esa fecha O No sé Puta madre No entiendo Esta mamada De Bad Lion La página No sé Que pedo Si me pueden ayudar Me ayudarían Bastante Colegas Colegas